Abón contigo, campaña 5 A ver, ¿qué hay? Bueno, aquí son puros paquetes A mí me gusta ver como que más al final de esta revista Porque viene lo nuevo Capaz que viene algo que me va a encantar Y que lo tengo que pedir lo más rápido porque está hermoso Como este vestido Pero no se vende el vestido Se venden los perfumes Gana juego de 4 cuchillos multius Acumulando 6 puntos Y acumulando 12 estos sartenes eco Gana vajillas arámicas narcis Son de 16 piezas para 4 personas Acumula 300 puntos Y gana 5 mil pesos en efectivo O lavadora ¿Qué quieres? Lavadora o en efectivo Acumula 5 puntos Gana gargantilla Tania Moss Compra 12 labiales mate O mil pesos Si gana bolso cruzado para Miren el color Lila Aquí también Gana bolsa de mano Maleta Puros paquetes Combos Oferta de lujo Oferta de lujo Barbie ¿Este qué es? Ah, es el perfume Para niños Para las manos Bonitas Pijama Hoy será un gran día Sonríe Combo Ruiseñor Damos armonía Mesa Ay, aquí vienen Miren Qué bonito Rojo Morado Rosa Y azul No viene rubio Qué raro Transportarme A un mundo Por descubrir Mi imagen Se inspira En las maravillas De la naturaleza Hago contigo Y conmigo Primera Ortega ¿Cuánto de un rojo Burio? ¿Por qué tú